Presta mucha atención a este video, especialmente si vives en Ecuador, pues es un país altamente sísmico, además de altamente volcánico. Ecuador se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, en plena zona de subducción de placas terrestres, y su territorio es surcado por varias fallas muy peligrosas. Este país ha sufrido a lo largo de su historia de múltiples catástrofes sísmicas que han marcado el sufrimiento en miles de familias, dejando miles de fallecidos y cuantiosas pérdidas materiales, financieras y económicas. Al ser un país signado por este tipo de desastres naturales, sus autoridades y expertos en la materia elaboran continuamente mensajes a la ciudadanía con el objetivo de prevenir, orientando qué debes hacer en caso de presentarse un inesperado terremoto. No obstante, quizás porque es muy difícil controlar los nervios en medio de algo tan aterrador, miles de personas olvidan los protocolos a seguir para minimizar, al menos, los daños físicos que podrían sufrir. Hoy, hacemos un aporte a la sociedad ecuatoriana con este video, basado en información de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos de América. Signos de un terremoto. Durante un terremoto, puedes escuchar un rugido o sonido atronador que gradualmente se vuelve más fuerte. También puedes sentir una sensación de balanceo que comienza suavemente y después de unos segundos se vuelve violento. También puedes sentir primero una sacudida violenta. Luego, después de uno o dos segundos, puedes sentir un temblor que te dificulta ponerte de pie o moverte de una habitación a la otra. Debes saber cuáles son los puntos seguros. Durante un terremoto, la causa del mayor número de muertes y lesiones es la caída de materiales de construcción y de objetos pesados como estantes de libros, gabinetes y unidades de calefacción. Debes saber cuáles son los lugares seguros de cada uno de los cuartos de tu hogar. Un lugar seguro podría ser debajo de una mesa resistente, alejada de las paredes, o si ya te encuentras en la cama, debajo de las cobijas con una almohada sobre tu cabeza. Planifica y practica lo que tienes que hacer si ocurre un terremoto. Si tú y tus seres queridos planifican y practican lo que deben hacer cuando comienza un terremoto, aprenderán a reaccionar correcta y automáticamente si ocurre uno. Practica un simulacro de terremoto con toda tu familia, especialmente si tienes niños. La participación en un simulacro los ayudará a ti y a tus seres queridos a entender lo que tienen que hacer durante un terremoto, aun cuando tú no estés con ellos. Asegúrate de que tú y tus hijos también entienden los procedimientos de emergencia de la escuela en casos de desastre. Esto los ayudará a coordinar dónde, cuándo y cómo reunirte con tus hijos después de un terremoto. Agáchate, cúbrete y agárrate durante el simulacro de un terremoto. Agáchate inmediatamente poniéndote en el suelo de manos y rodillas. Esta posición evitará que te caigas, pero te permite moverte si es necesario. Cúbrete la cabeza y el cuello y todo el cuerpo si es posible, metiéndote debajo de una mesa o un escritorio resistente. Si no te encuentras cerca de un lugar en el que puedas resguardarte, agáchate cerca de una pared interior o junto a muebles de poca altura que no vayan a caerte encima y cúbrete la cabeza y el cuello con los brazos y las manos. Trata de alejarte de ventanas u objetos de vidrio que pudieran romperse o de objetos que te puedan caer encima. Prepara un plan de evacuación. Si ocurre un terremoto, es posible que posteriormente tú y tus seres queridos necesiten evacuar el área dañada. Al planificar y practicar una evacuación, estarás mejor preparado para responder apropiada y eficientemente a los signos de peligro o a las instrucciones de las autoridades civiles. Dedica unos minutos para hablar con tu familia sobre un plan de evacuación del hogar. Dibuja un plano de tu casa, recorre cada cuarto y habla sobre los detalles de la evacuación. Si vives en un área adyacente a la corriente de salida de una represa, debes saber la información sobre las zonas que se inundan. Planifica una salida alternativa desde cada cuarto o área si es posible. Si necesitas equipo especial como una escalera de cuerdas, marca el lugar donde se encuentra. Marca el lugar donde se encuentra tu kit de suministros de emergencia, incluidos alimentos, agua, botiquín de primeros auxilios y los extintores. Encuentra dónde están los interruptores de energía eléctrica para desconectarla y las válvulas de gas para cerrarlas si es posible. Indica el lugar en el exterior en el que toda la familia se debe reunir después de una emergencia. Arma un kit de suministros para emergencias. Almacena suministros de emergencia que puedas usar después de un terremoto. Estos suministros deben incluir un kit de primeros auxilios, kits de suministros de emergencia para el hogar y el automóvil, incluidos agua y alimentos. Almacena suficientes suministros para que te duren al menos tres días. También debes hacer una lista de la información importante, como números de teléfonos de contacto de emergencia, información del seguro e importante información médica, y reunir todos los documentos importantes, como documentos médicos, actas de nacimiento y pasaportes o cédula, y guardar estos artículos en un lugar seguro, como una caja fuerte a prueba de incendios y de agua. Artículos para tu casa. Prepara un kit de suministros de emergencia para tu casa. Además de tu kit estándar de suministros de emergencia, algunos de los artículos adicionales que podrían ser útiles después de un terremoto incluyen los siguientes. Un hacha. Una pala. Una escoba. Cuerda para remolcar o de rescate. Zapatos resistentes que te protejan de vidrios rotos, clavos y otros escombros. Guantes de trabajo pesado y durables para limpiar escombros. Extintor para cualquier tipo de incendio con agentes químicos secos. Un silbato o cualquier dispositivo para enviar señales que puedas llevar en tu bolso o mochila. Prepara tu casa para los terremotos. Fija o guarda todo aquello que pueda ser un peligro en tu hogar. Asegúrate de inspeccionar tu hogar y sus alrededores para identificar posibles artículos peligrosos y fíjalos si puedes. Recuerda que cualquier cosa puede moverse, caerse o romperse durante un terremoto o sus réplicas. Identifica los peligros potenciales en cada cuarto, incluidos ventanas y otros artículos de vidrio, estantes de libros sin fijar, muebles que se pueden caer, artículos de los estantes y áreas que podrían quedar bloqueadas por los escombros que caen. Cuando sea posible, sujeta estos artículos con abrazaderas en L, abrazaderas para esquinas, molduras de aluminio o pernos con ojal. Fija las puertas de los gabinetes instalándose rojos, corredizos o cierres a pruebas de niños. Fija los electrodomésticos grandes como refrigeradores, calentadores de agua y estufas con cable flexible, alambre trenzado o cintas de metal. Forra el calentador de agua y fíjalo a los montantes de la pared. Quita los espejos pesados y los cuadros colgados sobre las camas, sillas y otros lugares en los que te sientas o duermes. De otra manera, fija estos artículos con alambre insertado en armellas atornilladas en los montantes de la pared o coloca tornillos en ambos lados y en las partes superior e inferior del marco y atorníllalos en los montantes. Reemplaza las macetas colgantes pesadas de cerámica o de vidrio con canastas de plástico o de mimbre. Busca los venenos, solventes y cualquier material tóxico contenidos en recipientes que puedan romperse y pónglos en un área de almacenamiento segura y bien ventilada. Aléjalos de los tanques de almacenamiento de agua y colócalos fuera del alcance de los niños y de las mascotas. Sigue estos consejos para fijar estantes. Para evitar que caigan objetos de estantes abiertos, instala una barandilla de madera o de metal en cada estante. Como alternativa menos visible, puedes usar hilo de pesca. También debes asegurarte de colocar los artículos pesados o grandes en los estantes más bajos. Usa sujetadores tipo velcro para fijar algunos artículos en sus estantes. Inspecciona y fija la estructura de tu casa. Inspecciona la seguridad estructural de tu casa. Si tu casa es una construcción convencional de madera, es probable que sea relativamente resistente a los daños causados por un terremoto, especialmente si es de una sola planta, o sea, un piso. Refuerza las áreas de conexión entre vigas, postes, viguetas y placas con bandas de unión en T y en L, placas de unión, soportes para viguetas, pares de conectores de postes y vigas y clavos y tornillos autorroscantes de unión. Presta especial atención a la estructura expuesta de garajes, sótanos, porches y techos de patios. Revisa si tu chimenea o techo tiene tejas o ladrillos sueltos que se pudieran caer durante un terremoto. Si es necesario, fíjalos. Refuerza el área del techo que rodea la chimenea con madera contrachapada de tres cuartos de pulgada clavada a las vigas del techo para protegerte de los ladrillos de la chimenea que puedan caer y atravesar el techo. Interrumpe los sistemas de suministro de gas, electricidad y agua. Localiza los interruptores o las válvulas principales de agua, luz y gas y debes saber cómo cortar esos suministros. Pide instrucciones a las agencias que te ofrecen estos servicios. Enseña a los miembros de tu familia cómo y cuándo desconectar estos suministros. En el video de hoy te hemos informado sobre las medidas que debes tomar para prepararte anticipadamente para un terremoto en Ecuador. En el próximo video te informaremos sobre las medidas que debes tomar para mantenerte seguro durante la ocurrencia de un terremoto, por lo que te invitamos a estar atento a esta publicación y si aún no te has suscrito, hazlo y activa la campanita de notificaciones para que recibas el aviso de la publicación de este importante video. Regálanos ahora un like, comenta y comparte en tus redes sociales. Pronto volvemos con la continuación de esta serie de videos para ayudarte a preservar tu vida y la de tu familia ante la ocurrencia de un terremoto en Ecuador.